Un apoyo a los agentes constante, ¿no? Como decía en el libro, el agente inmobiliario es fundamental que se rodee de buenos agentes financieros y más ahora en España que el agente inmobiliario no debe y no puede legalmente hacer el trabajo de asesoramiento financiero, ni un poquito, tan siquiera, a no ser que tenga aprobado ese examen, esa certificación de la que hablaba José, que ahora es obligatoria en España. Entonces, Jolín, como agente inmobiliario te puedes sacar ese examen, fenomenal, y también hacer intermediaciones financieras y obtener unas comisiones, pues, súper lícitas por ello, ¿no? Pero si no es el caso y tú quieres entrarte en el negocio inmobiliario, pues, lo ideal es que tengas a colaboradores de banca para asesorar a estos clientes y que también te puedan orientar a ti y decirte, oye, pues, con este cliente estás perdiendo tiempo o sí o no. Bueno, te lo diré al cliente también mismo, ¿no? Las famosas palancas, ¿no? Que hablábamos. Sí, eso es, eso es. Y, bueno, del capítulo este, pues, hemos hablado de hipoteca y compra-venta, ¿no? Compra-venta y hipoteca es lo más habitual, la hipoteca con doble garantía hipotecaria, que también es algo bastante... Algo tradicional también. De cambio de casa, que de hecho también hay una parte del libro que habla de esto, ¿no? Del Bridge Mortgage o algo así, al final ese mismo nombre en inglés, la hipoteca Puente. Y, bueno, vamos a ver qué otras ideas, ¿no? ¿Qué otras creatividades se pueden hacer a la hora de financiar, no? Yo recuerdo, bueno, recuerdo que mis padres me lo explicaban, antiguamente no se firmaban hipotecas y la compra-venta de propiedades seguía y iba en marcha y funcionaba. ¿Y cómo lo hacían, cómo lo hacían? Letras de cambio. Eso es, las letras. Letras de cambio. Al final era el mismo propietario quien estaba haciendo la financiación de su propiedad. Era la fórmula más habitual. Entonces, después con el tiempo hemos vivido que para la venta necesitaban todas las letras, tenerlas allí una tras otra y que no faltara ninguna para poder levantar la carga, ¿no? Pero, al final, financiación es financiación. Venga de la banca tradicional, como nos decía José, o buscar esas alternativas de financiación en paralelo a la banca tradicional. ¿Qué cosas has visto aquí que te hayan llamado la atención? Pues, bueno, llama la atención que también algunos agentes de mi oficina, ¿no? En este capítulo dicen, bueno, es que aquí en España no aplica. Sí, sí que aplica. O sea, está claro que este libro es americano, ¿no? Y que la táctica 10, pues, el autor habla de los productos financieros de allí, de Estados Unidos, y el traductor del libro ha dicho, uf, yo en este jardín no me meto. Yo voy a poner el mismo nombre en inglés de ese producto financiero, porque, claro, a lo mejor aquí ese producto, aún llamándose igual o parecido, lleva implícito una serie de cuestiones legales totalmente diferentes allí, ¿no? Pero, bueno, yo que estoy un poquito en el negocio y leo el nombre en inglés, lo traduzco literal, y luego el autor también te explica un poquito en qué consiste cada una de estas salidas, dices, coño, si esto es una compra-venta con precio aplazado, de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. De las letras de cambio que decían tus padres, ¿no? Pues las letras de cambio, pues ahora ya no hay letras de cambio, no hay papeles. Igual que las acciones en bolsa ya no están en papel. Ya no son en papel. Claro, pero las compra-ventas con precio aplazado, pues ahí están, en privado y en notario, se pueden llevar a público o se pueden hacer en privado, y se siguen usando. Yo, de hecho, en la crisis del 2008 en adelante, que los bancos estaban así, como la virgen del puño, que nos soltaban un euro, tenías que echar mano de estas ideas creativas de financiación, que porque te decía, jolín, pero es que esto no es mi responsabilidad. Sí, empieza a hacerlo. Sí, porque si usted o no, no vende. En el momento en que los bancos no están colaborando y es algo imprescindible para conseguir la venta, ¿no? Entonces, pues eso, al leerlo digo, ostras, hay muchas que se pueden aplicar aquí, si quieres vamos hablando de ellas. A mí me gusta mucho la claridad con la que el autor... Lo va desarrollando, sí. Exacto, dice, mira, opciones de financiación creativas por parte del vendedor, que puede aportar el vendedor para facilitar la venta de su casa. Estrategias o ideas creativas de financiación que puede aportar el comprador para conseguir comprar, bueno, la casa, una oficina o lo que sea, ¿no? Y opciones creativas del banco, que obviamente, pues todos tienen interés, el vendedor en vender, el comprador en comprar, y el banco en financiar y ganar intereses. Entonces, nos lo dividen esos tres tipos y, bueno, vamos viendo una a una y es, la verdad, bastante clarificador. Pues sí. Vale, pues vamos a ello. Nos habla de las tres áreas de la financiación creativa, de opciones creativas del vendedor, que es lo que nos hablaba. Dice, el seller contribution, cómo contribuye, qué aporta el vendedor, qué puede aportar el vendedor a la hora. Claro, qué puede aportar un vendedor en España a la hora de que su casa se venda. ¿Cómo puede ayudar a que esa operación salga adelante, económicamente? ¿Qué se te ocurre, Jordi? Pues lo primero que se me ocurre es que sea él el propio financiador. Es decir, y más en un mercado que dices, ostras, si vas a vender dentro de un mes, vas a vender más barato que ahora, pues te sale a la cuenta vender ahora a un precio más alto y, ¿por qué no financiar esa parte? Es decir, oye, pues el banco hasta dónde te deja. Después veremos si las protecciones de cláusulas resolutorias lo permitieran o si no a nivel privado. Es decir, oye, ¿hasta dónde llegas? Mira, vendo por 200.000, pero tengo financiación hasta 160.000. Pues te sale a cuenta de decir, oye, pues estos 40 ya me los pagarás o poquito a poco o menos poquito a poco o como sea, ¿no? ¿Con qué fórmulas? Pues fórmulas tradicionales. Es decir, un pagaré, una obligación de pago, mil y unas fórmulas que jurídicamente protejan que vas a comprar, ¿no? Eso sería lo más sencillito, lo más sencillito. Sí, de hecho, también nos habla el autor de que cada una de estas opciones pues hay que asesorarse bien con un abogado y con un fiscalista, ojo, porque según una fórmula u otra puede llevar una implicación fiscal u otra. Y puede ser un susto que te mueres que decir, bueno, mira, así lo podemos sacar ya, pero el palo te pega hacienda. O al revés, ¿no? Que hay veces que dices, ostras, pues si lo hacemos de esta manera es menos convencional, es más creativa, pero el ahorro de impuestos es brutal, ¿no? Entonces, bueno, contribuciones, por ejemplo, que puede hacer el vendedor, porque está claro que él puede financiar, ¿no? Y hay una cosa que la gente no sabe, que es que las hipotecas se pueden conceder entre particulares. Es decir, igual que el banco te da una hipoteca, te la puede conceder el vendedor. Y te vende el inmueble, tú le pagas el precio, parte de él, y de la otra parte se lo adeudas, y él como garantía tiene el piso. La misma propiedad, exacto. Claro, y si no le pagas, te puede embargar el piso, como haría un banco, te lo puede ejecutar y lo puede recuperar, ¿no? Y lo bueno de la hipoteca entre particulares, que esto mucha gente no lo sabe, es que no tributa. Así como la de la hipoteca cuando la pides a una entidad bancaria... Tributa, actos jurídicos documentados, esa no. Eso es, entre particulares está exento. Y eso está muy bien, ¿no? Y dices, bueno, y un particular me va a dar una hipoteca, bueno, pues si tiene como garantía la casa, y si te la da por poco dinero, ¿por qué no? Yo lo haría, ¿no? Sabes que la casa vale mucho más. O luego también, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? O hermanos o familiares, que también habla de eso. Pues hombre, que alguien a lo mejor te avale, es más comprometido, porque al final su responsabilidad es universal y limitada. Correcto, solidaria y será por la totalidad. Que te dé una hipoteca. Que te dé una hipoteca, ¿no? Mi suero siempre lo dice, cuando alguien me decía que lavarara, y dice, si alguien te pide que lavales, tú dices que no. Que no lavaras, pero que le prestas el dinero. Que se lo prestas y me ha dicho un crédito, o un crédito, por ejemplo, con garantía hipotecaria, y entonces sí. Así sí. De la otra manera no. De la otra manera no. Y es verdad, tenía razón. Es que de una forma tienes una responsabilidad completamente ilimitada, y a lo largo del tiempo, que estás ahí de avalista, y de otra forma, pues tú tienes el control más, ¿no? Incluso lo que decías del tema de impuestos, es decir, que los padres te dejen esos 40.000 euros, esos 80, eso podría caer en donaciones. Con lo cual, en donaciones tributa, mientras que un préstamo hipotecario no. Claro, cuántas veces Jordi, seguro que alguna gente te ha dicho, oye, que es que el comprador dice que lo que va a comprar, el piso que va a comprar, que lo quiere poner el nombre de la hija. Y digo, ojo, que es una donación. Exacto. Claro, la hija tiene que probar que puede pagar ese dinero, si no, es una donación encubierta, y cuidado ahí con el asunto este, ¿no? Que el palo que te pega hacienda es monumental. Es importante. Claro, y una de las contribuciones que puede hacer el vendedor, que a veces no quedamos en la cuenta, normalmente en los contratos de compra de venta de arras ponemos, y los gastos se dan con arreglo a ley, ¿verdad? No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Es decir, el vendedor puede contribuir a la causa y decir, vale, pues en vez de hacerle a lo mejor un descuento adicional y negociar tanto el precio y tal y cual, si el problema a lo mejor es que el comprador no tiene los suficientes fondos para afrontar la parte que no le financia el banco y para afrontar los impuestos y los gastos aparejados a la compra-venta, pues no nos enroquemos tanto en negociar el precio de venta, sino decirle al vendedor, mira, esa rebaja que le estás dispuesto a hacer al comprador, no se la hagas en concepto de rebaja de precios, sino que págale el ITP, págale la notaría, págale la gestoría, págale la comisión de la inmobiliaria, que aquí en Valencia se cobran más partes, ¿no? Es correcto. Claro, porque el problema que tiene este comprador es que no tiene los fondos o los ahorros suficientes para pagar el ITP, la gestoría, la notaría, la comisión de la agencia inmobiliaria y el 20% que el banco no le financia. Entonces, ¿cómo tú podrías contribuir? No bajas el precio de la casa en esos 20.000 que habéis acordado a lo mejor de descontarle y paga tú estos gastos. Estos gastos. Con lo cual haces que pueda llegar, que tenga la liquidez suficiente para comprar en el precio que tiene que comprar y al final tú no haces esa bajada como propietario de ese 10, 15 o 20% que deberías de hacer. Sí, sí, es otra de las fórmulas de contribución. Y siempre, como tú decías, hay que estar atentos también y consultarlo sobre temas jurídicos y temas fiscales, ¿no? Que no se encontrara alguien con un susto a posterior, ¿no? Totalmente. ¿Tiri? Sí, también hay otras palabrejas aquí en inglés que tienen su fórmula jurídica en español. Por ejemplo, el Contract for Deed, esto es una compra-venta aplazada. Correcto. El Owner Financing, esto es una hipoteca entre particulares. El Seller Second, esto parece una segunda hipoteca. Una casa puede tener dos hipotecas. Sí, aquí la diferencia con Estados Unidos, aquí tienen que ser con el mismo banco. No por ley, sino porque no habrá ningún banco que se atreva a colocar una segunda hipoteca por el tema de la ley de rangos, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, también, a ver los Ailos, quiero decirte, a lo mejor si la primera es una hipoteca muy pequeñita o lo que sea, pues sí, cabe una segunda hipoteca, ¿no? Y o esa segunda hipoteca puede ser del particular, lo que decíamos antes, del vendedor que nos financia, que dice, bueno, de la primera queda poco dinero o hay poca tal, yo puedo estar como un segundo acreedor hipotecario a la cola, aunque sea, ya sé que soy el segundo, pero el inmueble lo vale, sí, pues me pongo como segundo acreedor hipotecario y soy una segunda hipoteca. Exacto. A veces también, como José hablaba, la doble garantía, la doble garantía va a recaer sobre el deudor, pero otras alternativas es decir, ostras, ¿quién es el propietario de esa doble garantía? Oye, pues que haga él la hipoteca por un lado y te haga a ti una hipoteca, en el sentido también de no, muchas veces dice, por capacidad de pago, ¿qué capacidad de pago? 40% de lo que cobro. Si tengo que hacer una doble garantía, me paso de cuota. Bien, pues a nivel bancario con la entidad hago mi hipoteca, la que el banco me da para la compra y aquel que me iba a poner la propiedad como doble garantía, oye, que haga él su hipoteca en su propiedad y entonces me presta el dinero, entonces me presta el dinero, con lo cual a nivel cirves del, ahora que no nos escucha José, a nivel cirves del comprador ha bajado muchísimo porque la otra será una hipoteca particular, con lo cual también tendrá más facilidad de obtener ese tipo de financiación. Totalmente. Y luego también una pregunta muy recurrente de los agentes, que supongo también te lo que ha pasado a ti, Jordi, es porque los compradores le trasladan esa necesidad, es decir, ¿y me pueden hacer un alquiler con opción a compra? Los famosos alquileres con opción a compra. Los famosos con opción a compra. También habla de esto el libro, ¿no? De llamar el lease option y el lease portrait. Entonces, a veces los compradores tienen el falso, la falsa creencia de voy a hacer un alquiler con opción a compra porque todo lo que paga de alquiler luego me lo van a descontar del precio de venta. Ojo. Ojo, depende. Es una financiación gratis, a interesero, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que ese concepto quizá lo podríamos trasladar a lo que ya existe aquí en cuestiones de leasing o de renting, en alguna fórmula encajada ahí. Es decir, muy bien, oye, ¿te estoy alquilando la vivienda? Bueno, quizás sí o quizás no. Sencillamente estás pagando una cantidad que es a fondo, no a fondo de perdido, a fondo uso de vivienda. Claro, estás usando. Es que estás usando la vivienda, ¿no? Y por eso me estás pagando ese dinero, no porque me lo estás comprando a plazos. Entonces, ahí hay una cierta confusión porque los compradores pretenden que todo lo que pagan de alquiler se lo descuenten y dicen, no, mira, tú me estás pagando esto porque estás usando la vivienda, ¿verdad? Al final la estás alquilando. Si quieres, págame algo más, más de un precio de alquiler convencional y esa parte es la que te voy a descontar el precio de venta si finalmente me lo compras. Y otra cosa también que no saben los compradores es que las opciones a compra hay que valorarlas, hay que poner una cantidad económica que tienen que entregar. Y esa cantidad económica tributa. Entonces, muchas veces, realmente cuando un comprador nos está pidiendo un alquiler convencional a compra, lo que realmente nos está pidiendo es una compra de compra. Una compra de aplazado. Es el concepto que se popularizó en la otra crisis de alquiler convencional a compra cuando en realidad lo que se está haciendo es, no, no, yo te compro y te está financiando el propietario de alguna manera. Y como hay muchísimas dudas y demás, hace unos meses hice un vídeo que lo tengo colgado en YouTube para que lo quiera consultar porque suscita, ya te digo, es una duda súper súper recurrente y dije, voy a grabar un vídeo donde explique la diferencia entre una compra-venta con precio aplazado y una alquiler con opción a compra. ¿Cuándo conviene hacer una cosa? ¿Cuándo conviene la otra? ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de una figura y cuáles son las de otra? Y bueno, pues quien nos esté viendo este vídeo grabado, si se mete en mi canal de YouTube de Creer William CPI Gestión y ahí busca un vídeo que se llama compra-venta, compra-exemplazado versus adquirir con opción a compra, algo así es el nombre, lo va a encontrar. Me va a ver ahí con un barrigón porque lo grabé cuando estaba embarazada y bueno, pero la verdad es que más que un vídeo cortito de una masterclass es de 40 minutos porque es muy minucioso de cómo es una cosa y cómo es otra, pero si eres agente inmobiliario, tienes una duda de aplicar una fórmula u otra, qué implicaciones tiene una u otra y te tragas ese vídeo, te aseguro que... Que te van a aclarar las ideas, verás el valor por un lado o por otro. Lo malo es que la próxima vez que tengas esa duda se te habrá olvidado y tendrás que volver a verlo porque es complejo el asunto. Yo a veces también digo, voy a ponerme mi propio vídeo porque de esto no me acuerdo muy bien. Porque ahora tengo dudas. Y lo hice yo, y lo hice yo. O sea, que imagínate, ¿no? Imagínate. Vale, en cuanto a opciones creativas del comprador, ¿no? ¿Qué cositas has detectado aquí que puede hacer un comprador que existe aparte de la financiación tradicional? Sí, pues mira, uno habla de gift funding, gift es regalo, ¿no? Fondos, regalos, ya traducción literal. Y dices, pues esto aquí no se aplica. Joder, claro que se aplica. ¿Cuántas veces los compradores dicen, no, mi padre me ayuda, mi madre me paga, me ponen tanto dinero, o cuántos compradores en su boda ponen una cuenta bancaria y los invitados ponen ahí dinero y con ese dinero ellos luego pagan la entrada del piso? O parte, un montón, un montón. Además, eso es algo que todavía Hacienda no se mete. En esas donaciones de tradición. En realidad, podría meterse Hacienda porque no dejan de ser donaciones. Pero bueno, es algo tan costumbrista y tan cultural que no se han metido ahí. Y al final te puedes plantear con muchos miles de euros en la cuenta bancaria. Así has tenido una boda de 300 invitados. ¿Estás proponiendo que la forma de financiar la entrada es casándote y montando el bodorrio? Por supuesto, por supuesto. Pero espérate, espérate a que dejen, con lo del COVID, espérate a que dejen reuniones de 300 personas para que ya sea más rentable. Es decir, las bodas de ti comité vas a recoger muy poco dinero. Muy poco dinero. Muy poco dinero. Es decir, mucha gente, muchísima gente dice, a ver, ¿a cuánto tocan la entrada que necesito? Dicen, pues, necesito invitar a 300. Totalmente. Y, bueno, pero fíjate, eso en Estados Unidos no se estila. Allí cuando alguien se casa no ponen una cuenta bancaria. Entonces, bueno, pues eso no es una forma de poder coger fondos, ¿no? Pero aquí es súper habitual ayudar a la parejita que se casa. Antiguamente, incluso con la lista del corte inglés, ¿verdad? Que si hubo unos candelabros, que si los electrodomésticos, que si hubo una vajilla, que luego al final todo eso era dinero, que los novios se gastaban en cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora ya nos hemos quitado las vergüenzas. Dice, a ver, vamos a ser transparentes. Tú me ponías el dinero aquí pensando que era un jarrón y yo me he comprado lo que me ha dado la gana. Entonces, vamos directamente a que le voy a comprar lo que me ha dado la gana. Pon el dinero y ya está. Eso es, eso es. Y, bueno, también habla del tema de avalar, ¿no? De que te avalen estos familiares, padres, amigos o lo que sea. En el tema de aval, no sé si te encontraste, o al menos justo antes de la crisis, que era muy habitual también el tema de los avales, porque como los precios iban disparando, 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 y las hipotecas se hacían al 100% más gastos, más coche, más viaje, más no sé qué, al final necesitabas avales, ¿no? Esos avales, esa diferencia del aval solidario que hablábamos, ¿no? O de un aval por una garantía, un aval limitado, ¿no? Que es lo que muchas veces se encontró después en la crisis, que gente que había avalado perdió su propia propiedad. Porque se pensaba, no, avalas por el 20%, ¿no? Es un aval solidario y has avalado por la totalidad del préstamo, ¿no? Así que también conocer bien lo que, cuando alguien está avalando, qué es lo que está avalando y dónde está su límite de responsabilidad, ¿no? Mejor prestar una parte de dinero, como decía mi suegro. Exacto. No es para un préstamo bien reflejado. Y así sé dónde está el límite. Que no un aval ilimitado, así es. Y luego también hay una cosa que me ha recordado, una vez que me pasó también con una clienta, se me hizo mucha gracia, que tenía toda la razón del mundo. Y esta señora, era una señora pues de unos 60 años o así, y su hijo se casaba. Y claro, era su hijo, su querido hijo. Y entonces no quería que ninguna pelandrusca se aprovechara de su hijo. Claro, lógico. Y entonces decía, claro, es que mi hijo se casa a piedad, entonces buscan piso. Y yo lo que quiero es, quiero comprarle yo el piso. Ya, muy bien, claro, si los padres muchos les ayudan. Y dice, no, 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 no me estás entendiendo. Que lo compro yo. Que yo lo compro. A mi nombre, ¿eh? A mi nombre. Y luego pues ahí vivirá mi hijo con su mujer, que se casan ahora en mayo. Y yo, caramba, pues qué generosa eres. Y dice, no, no, generosa no. Interesada. Digo, ¿cómo que interesada? Y dice, sí, porque es que sabes lo que pasa. Que si yo lo compro, yo luego, mi hijo vive ahí, él lo elige. Él elige el piso y su mujer lo eligen. El que les guste a ellos, yo lo pago. Y entonces luego se van a vivir ahí. Pero tú imagínate, imagínate que se pelean. Imagínate que se divorcian. Imagínate que mi hijo tiene que salir de ese piso y se queda... Ya me entiendes. Se queda ella con mi nieto. No lo puedo soportar. No lo podría soportar. Y mi hijo pagando la hipoteca. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces el piso me lo pongo a mi nombre. Que ellos viven ahí, me pagan un alquiler. Que es domicilio conyugal, se van a tener que ir a otro piso. Pero ahí no se puede quedar. Sí, sí. Bueno, ese es el lama. José lo ha recordado. Todo empieza antes. Claro, todo empieza antes. Todo empieza antes. Porque seguro que todos nos hemos encontrado al caso contrario. De esta pareja que es jovencitos, enamorados, que se casan, se compran un piso a medias y que realmente el que paga la hipoteca solamente es uno. Y luego resulta que uno de los dos se rompe, se pelean, uno de ellos se queda viviendo en el piso, el otro se tiene que ir y encima tiene que seguir pagando hipoteca, ¿verdad? Eso es muy desagradable. Entonces, bueno, pues esta señora lo tenía súper claro. El piso en nombre de ella, luego le alquilaba el piso a los dos, cada uno pagaba su alquiler y el día que ya no quisieran estar ahí, que se fueran cada uno donde quisiera. Y si querían cualquiera de los dos, que le compraran el piso. De hecho, fíjate, eso resuelve muchísimo el tema de cuántas de estas parejitas los padres han puesto dinero, tanto uno como otro, pero no a partes iguales. Porque han apoyado en lo que han podido. Y después, en el momento de la separación, bueno, con suerte, si el piso vale más de lo que lo compraron, habrá dinero. El problema ha sido, en esos momentos de bajada, que dices, vale, pues ahora hay que repartir las pérdidas. Ahora hay que repartir las pérdidas. Sí, tuvimos un caso, tuvimos un caso así también, porque además fue dramático en el año 2008, como no paraban los precios de bajar. Tuvimos el típico caso de un matrimonio roto. Jóvenes, hipotecados a casi 40 años, compraron a un precio estratosférico. La hipoteca era tan alta que ningún comprador iba a pagar ese precio, ¿no? ¿Qué pasó? Que ese piso estuvo años a la venta hasta que hicimos entender a esos vendedores que o cancelaban parte de esa deuda de sus propios fondos o jamás iban a poder vender esa cosa. Porque uno me decía, es que quiero perder a mi marido de vista. O sea, el otro decía, yo es que quiero perder a mi mujer de vista, pero es que encima está viviendo en el piso. Y yo sigo pagando la hipoteca y tal, ¿no? Entonces llega un momento en el que tuvieron que asumir ambas partes y los padres de ambos... Ambas, pues la pérdida. Dejar el dinero y decir, vale, ¿cuánto hay que poner para que la hipoteca se ponga a precio de mercado? Pues cada uno tiene que poner 40.000 euros. Y cada uno tuvo que poner 40.000 euros de su bolsillo con la ayuda de sus padres para bajar esa hipoteca y que el comprador que venía a comprar con lo que iba a pagar, pues ya salieran los números y pudiéramos cancelar esa hipoteca. Que, por cierto, me acuerdo que el padre de la compradora venía a mi mujer y me decía, pero no es posible, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que yo pueda comprar este piso por 200.000 euros si lleven al banco 280.000? Aquí hay gato encerrado, aquí hay gato encerrado. Digo, que no hay gato encerrado, que ellos van a pagar 80.000 euros que faltan y no lo pueden entender, ¿no? Usted entrará a 200.000 euros y ellos 80.000 euros se los va a llevar todos. Sí, sí, sí. Directamente. Sí, sí, no, esa ha sido un... Y era una operación, Jordi, que otras inmobiliarias, muchas inmobiliarias, habían descartado, habían desahuciado a esta pareja, este matrimonio. Decían, estos no son vendedores, tienen una hipoteca de esta subprime, de burbuja, que vale más que lo que vale el piso del mercado, que se apañen. Y nadie se ocurre preguntar, oye... ¿Tenéis dinero para cubrir el diferencial? Exacto, ¿podríais aportar el dinero que falta? Y claro, al principio era no, pero era un no, pero sí. No, pero no quisiera. Pero sí, pero sí puedo, ¿no? Y al final lo hicieron. De hecho, esto es probable que lo volvamos a ver ahora. En bajadas de precio, que el que ha comprado alto, pues eso, tenga que vender por debajo del valor de la hipoteca. Y yo siempre lo digo, ¿qué prefieres? ¿Tener una deuda de 200.000 o una de 30.000? Si esos 30.000 euros es lo que va a hacer que te liberes de 200.000, yo creo que vale la pena que busques financiación de 30.000. Y volvemos otra vez a ver, facilita la venta, facilita la compra, en el sentido de que vas a tener que rebajar esa deuda, de alguna manera. Entonces, sí que no es algo habitual y que esté en la mente del vendedor vender y poner dinero. Es duro, pero es una realidad. Si no, no vendes. Entonces, objeto, oye, ¿qué prefieres? ¿Seguir teniendo la deuda? Si tienes el piso, que es un piso que no quieres, que no puedes mantener y que no lo vas a disfrutar. Y tener una deuda de 200.000 o vender el piso al precio que sea y quedarte con una deuda residual, ¿no? Entonces, será, vamos a buscar esa financiación para refinanciar esa deuda que te va a quedar, ese residual. ¿Vía cómo? Volvemos a lo mismo. Alguien que te haga un préstamo a nivel personal, a nivel bancario, banca tradicional. Si vas a comprar otra cosa, vía garantía, o sea, mil y una. Pero sí que tenemos que ser muy, muy, muy avispados a la hora de ver muchas de las posibilidades. A veces estamos jugando, pensando el todo es nada, ¿no? Y entre el todo y el nada, pues hay un poquito, hay mucho. Mucho grito. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, este... Otra vía de financiación también bastante desconocida. Quizás para el particular no es tan práctica, pero bueno, depende, ¿no? Porque hay particulares que no lo son tanto. Pues pensemos en un comprador que sea un profesional autónomo, en un comprador que sea empresario, que tenga alguna sociedad o alguna actividad económica. Hay un producto financiero que es una línea de crédito que se suele usar en las empresas que recurrentemente tienen necesidad de crédito para comprar, normalmente suele ser para comprar bienes que luego ellos revenden, ¿no? Entonces tienen una línea de crédito abierta con el banco y eso significa que el banco te dice mira, yo te voy a prestar 100.000 euros o 200.000. Haz uso de ellos como quieras y cuando quieras. Cuando dispongas de ellos te cobraré interés, cuando no dispongas de ellos no te cobrará interés. Entonces está muy bien para algunos autónomos o algunos empresarios decir ostras, yo podría utilizar una línea de crédito, que además me grabaría incluso los gastos, ¿no? Para comprar una oficina, para comprar mi local o para incluso, podemos pensar en comprar una vivienda porque vas a teletrabajar, porque ahora con el teletrabajo tu vivienda puede ser tu lugar de trabajo también, ¿no? Pues voy a instrumentar esta compra-venta a través de una línea de crédito cuyos intereses además me voy a poder deducir como gasto de mi actividad y también para un inversor es muy conveniente tener esa línea de crédito abierta porque él está viendo, creando inmuebles para comprar y cuando ve alguna, va lanzando así ofertas, pam, pam, a la baja y cuando alguna le dicen, vale, venga, sí, te lo vendo, pum, él ya tiene el dinero y es una operación rápida porque tiene la línea de crédito abierta y en tanto en cuanto no ve ninguna oportunidad inmobiliaria y no compra, la línea de crédito está paradita, no paga intereses. En el momento en que ella ve algo interesante, lo compra, va a pagar intereses la línea de crédito, pero ¿y si lo revende? En el momento en que lo revende puede cancelar otra vez. Puede amortizar, cancelar otra vez, vuelves a tener liquidez o revivir. Puede tener liquidez y vuelves a no pagar impuestos a intereses. O hipoteco el piso, es decir, lo he comprado con la línea de crédito, necesito liquidez y hago una hipoteca sobre lo que he comprado para cubrir esa línea de crédito que la tengo disponible para otra cosa porque ahora ya lo hipoteco porque lo tengo alquilado. Entonces ya el alquiler me paga esa hipoteca, recupero y tengo liquidez para la inversión en otra vivienda. Sí, sí, al final es, al principio del capítulo dice un titular que me gusta mucho que dice, el dinero habla. El dinero habla. El dinero habla. Sí, a veces dice adiós. A veces dice adiós, sí. La idea es saber que el dinero está ahí y no necesariamente, y hablamos de financiación, tiene que ser tuyo. El dinero está ahí. Hay que saber cómo saber moverlo y cómo saber garantizarlo para eso, para manejarlo. Además, con el tipo de interés que hay ahora, ¿quién querría tener el dinero en el banco? Pudiendo tener una hipoteca al cero coma. Al cero coma, es decir, vale la pena, oye, hipoteca tu piso y que vas a pagar prácticamente nada de coste financiero y te va a permitir la compra de otras cosas. Un buen momento ahora que los precios están a la baja para hacer esas inversiones. También en una parte de esta táctica nos decía lo más triste para un comprador es no tener capacidad de compra en un mercado de compradores. Claro. En un mercado de compradores. Entonces, bueno, busca soluciones financieras para aprovechar este mercado de compradores. Así es. Bueno, pues ya son las cuatro de la tarde. Y como dinero habla y a veces dice adiós, pues Jordi, adiós. Vamos a decir adiós. Oye, muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Semana que viene volveremos a la táctica 9 que hemos hecho aquí un cambio. Y bueno, os esperamos a todos. Espero que os haya gustado. Claro, la táctica 9 habla de cómo superar la reticencia de los compradores, ¿no? Cuando el mercado está bajando, que dicen, no, voy a comprar, voy a esperar a que los precios bajen. Cómo vencer esa falsa creencia, ¿no? Y cómo hacerles comprar. Y luego también, como has hablado con José, que a veces hay que precualificarlos financieramente, pero cómo lo vas a hacer si no trabajas con ellos en exclusiva. Entonces, tengo entendido que para la semana que viene tienes una invitada, que es una gente muy enfocada en los compradores, ¿verdad? En los compradores, de hecho, fue de las primeras en España que vio el tema de los compradores en exclusiva. Y hizo una apuesta, se tiró de cabeza y ya lleva unos cuantos años. Es Cristina Fernández de Málaga y su inmobiliaria la dividió en dos líneas de negocio. La de compradores que emprendió ella y el marido, pues, dedicado a los vendedores, también en exclusiva, por supuesto. Así que la semana que viene, pues, exprimiremos a Cristina y que nos explique cómo lo está haciendo y cómo ha visto esta táctica y qué similitudes ha encontrado con lo que dice Sheep, con lo que ella hace. Muy bien. Fenomenal, Jordi. Ok. Pues, venga, nos vemos en nada que tenemos otra conexión tuya de formativa. Venga, hasta luego, Jordi. Venga, chao. Hasta luego. Adiós a todos.